Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les presento acá al artista italiano Giuseppe Arcimboldo Acá estamos viendo un retrato de frente que está retratando una estación del año La primavera Bueno, en la primavera, como verán este es un retrato de un ser humano se compone con varias flores y plantas Entonces este artista lo que quiso hacer es trabajar esta composición del retrato con objetos de la primavera desde el sombrero que cubre toda la cabeza hasta el cuello y en cada parte del retrato inclusive en los labios y la nariz se compone de flores mientras que en el cuerpo se compone de plantas bien de la época de la primavera Bueno, ahora vamos a ver Ese sería el de frente y ahora vamos a ver el de perfil Este retrato de perfil si ustedes lo miran muy bien detenidamente en el pelo también pueden describirse por ejemplo flores llamadas pensamientos y distintos tipos de flores también por ejemplo si uno acerca bien bien la mirada vamos viendo también rosas que van brotando en los labios margaritas que seguramente las conocen un montón esas florcitas blancas con amarillo y bueno también van cayendo al cuello estas flores pueden ver hojas cayendo de los hombros en los lirios en la espalda y en esta serie de retratos que realizó este artista que tratan todas las estaciones bueno, en este caso vamos a ver la primavera y vamos a trabajar con ella ¿sí? bueno ¿por qué las llama cabezas compuestos a estos retratos? por esto de que les estoy contando que creó los personajes a partir de elementos de la naturaleza y objetos cotidianos ¿sí? entonces fue pintada 1563 y es una pintura que está retratando a un joven ¿sí? y que si ustedes ven bien la sonrisa se ve muy alegre ¿no? bueno bueno buenísimo chicos espero que les salga bárbara esta primavera de cada retrato de perfil o de frente que ustedes elijan ¿sí? con todas las témperas en la paleta prepárenla y bueno y el fondo puede ser un fondo negro o un fondo blanco ¿sí? pero primero dibujan el perfil o el frente en todo lo que abarca de la hoja ¿sí? en la posición vertical la hoja ¿sí? o sea los dos orificios de la hoja irían por acá ¿sí? o sea que lo trabajan en vertical frente o perfil bueno espero que les salga genial besotes ¡Gracias!